¿Y onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Aquí vengo a carrear, güey, la noche. No sé cuál noche sigue, güey. Si las 7 o las... Ojo, puedo ponerme un talento, pa. Los talentos son buena. ¿Cuánto cuesta este, men? Vale 100, güey. ¿Y este cuánto cuesta? Voy a ahorrar para luego ponerme ese de 100, güey, banda. Es que suena muy bien, güey. Tener un poder que los aturde a todos los pendejos. Noche 8, pa. Solamente ha sobrevivido 91 mil personas, güey. Y yo voy a ser uno de esos porque soy bien cabrón y la tengo re grande. Me tira en el culo. ¿Eh? A ver, ¿dónde es pa? ¿Dónde es pa? Ok, ok. Yo voy aquí en medio. ¿Va, pendejos? Pónganse a mi al lado. Pónganse al lado mío. No mames, qué asco me dan todo. Ok, 128. Está perfecto, banda. Con eso nos ponemos un pinche pollo rostizado. Aquí. Esto de este, pa. Perfecto. Y así ya conseguimos... Ok, reclamamos esto. Perfecto, perfecto. Ah, perro. Ok, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. ¿Qué hago con 100 de esos pesos, men? No tengo ni... No mames, ¿qué pido? Me están hackeando, güey. La NASA, el DIF. La Cedermat. ¿Peta? No mames, peta. Yo no me quería comer ese perro. A ver, güey. Ayudamos a nuestro pana, güey. Ponemos esto acá. Le mejoro esto aquí. Mejoro esto acá también. Y voy a poner otra torreta, banda, para ya estar listo con las torretas. Quiero poner uno de estos de agua. Y ese güey ya congeló su puerta. Está re loco el vato, ¿eh? ¿Por qué, güey? ¿Por qué congelaba la puerta? No entiendo. A ver, me pongo esto aquí, men. ¿Qui? Le construyo, perfecto. Ok, se fue a atacar al güey de hasta arriba. Que el vato de arriba tiene una... Tiene una... ¿Cómo se llama? Una alarma, güey. No entiendo muy bien de qué sirve la alarma. Siempre la pongo, pero no sé de qué. No mames, me quitó mi constructorcito de dinero. Inga, hasta tu madre. Pinche vieja puerca. Ok, güey. Bueno, banda, no pasa nada. No pasa nada así en la vida. Ahorita pongo otra. Ahorita pongo otra porque la neta sí ocupo eso. A ver, aguántame, 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 aguántame. No me chingues, porfa. Pongo otra. Reparo mi puerta. Me va leñón a mí la vida. Ponemos otro de estos, men. Subió de nivel la puerca, ¿verdad? Subió de nivel la mamahuevo esa. Ok, se está fundando mi compa de arriba con su refri. ¿Por qué ese güey ponía un refri, güey? No entiendo, te lo juro. Si se empiezan a chingar... Le chingó su refri, pa. Le chingó su refri. Lamento informarle a todo. Inga, tú le chingó su pu... Ya mamó. Se lo van a coger. No, banda. Mamó ese güey. Y el otro güey tiene una sandía. No mames, ¿por qué siempre me toca con equipos bien pendejos, pa? El otro güey tiene una sandía, güey. O sea, ¿qué chingados vas a hacer, güey? ¿Invitarle a comer? No mames. Decirle, ora, perro, métetela por el cul... Bueno, eso estaría cool. A ver, güey. Tengo... No sé qué hacer ahora, güey. Necesito más recursos, ¿eh? Necesito más recursos. Tal vez poner otro de estos que dan dinero, güacho. Va. Quítate captura de pantalla. Ok. Pongo otro de esos que dan dinero, men. Le quito un tenedor a mi compa. Le quito un tenedor a mi compa. ¿Cómo se atreve? Ok, güey. Más recursos, pa. Se mamaron a Miguel. Chingó a su madre Miguel. A ver. Ok, banda. Creo que ya es momento de ir poniendo reparadores de puerta. Porque el que sigue soy yo, güey. Ojo, el vato de la sandía lo está dando toda. El vato de la sandía se está rifando, pa. Sigo yo, pa. Sí, me van a... Me van a patear el trasero, men. Pongo otro reparador de puertas. Ok, se le está pelando. Se le está pelando. Inga, tú me chingó una torretita, men. Ok, güey. Güey. Le pongo una sandía a la culera. Inga, tú roña, pa. Le voy a mejorar la puerta, pena. Lo cico por pendeje. Perfecto. Ahora, otro reparador de puertas, güey. Porque uno nunca sabe cómo se pone el pedo así de horrible. Vamos a mejorar esto también. Y esto acá también. Y una... Se chingaban a la de arriba ya. Mamó. Mamó la puñetó, y depa. Y el otro, güey, nomás tiene un cajero y un tenedor. Qué asco. Tiene un cajero y un tenedor el güey. No mames. A ver. Oye, yo debería poner un cajero, ¿no? Creo que yo debería poner un cajero. A ver. Mejoramos más la puerta, men. Mejoramos torreta. Mejoramos torreta. Mejoramos torreta. Ni sé cómo le voy a hacer, güey. Si te soy honesto. Este pedo se ve bien horrible. A ver. Y no viene nadie por mí, güey. Gracias a Dios. Men, pero es que son seis, güey. Y si al final me quedo solo, me van a patear al trasero. Ahí viene, pa. Ahí viene la puerca esta. Algo me va a romper, güey. Estoy segurísimo. Algo me va a romper la mamahuevo. ¿Sabes qué? Esta débil banda. Voy a mejorar torreta. A ver si me la puedo chingar así. Sin que se dé cuentilla, pa. Cuin, cuin, cuin. Es que estoy yo... Se peló la puerca, pa. Se peló la puerca. Y no me la pude chingar, men. Se dio cuenta de que me la quería chingar. Se mamaron a otro, men. Y ya tenía la olla. Vete a la ñonga, pa. Ok, ¿cómo van mis compas acá? Ese güey tiene un ref... Está bien jodido, banda. Ese se lo van a chingar. Y este güey tiene tres cucharas. No mames. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Invitar la pinche sopa o qué pedo? Tiene tres cucharas ese güey, banda. No mames. Se chingaron a otro pana. Se chingaron a otro... Güey, llámame. No más quedamos dos, güey. Y un vato tenía puras cucharas. Vete a la ñonga, pa. A ver, güey. Creo que lo mejor que podría hacer es poner esta cosa, men. Se chingaron a otro, pa. Está horrible el pedo. Güey. Mejoro mi cama. Inga, hasta tu madre ahí viene. Inga, hasta tu madre ahí viene. A ver. Güey, es que yo solo no se puede, men. Ok, ok. Ahí viene la araña. Vete a tomar por... Le mejoro yo también. Es que, güey... No mames. Me quitaron un generador de sexo. Güey, es que solo no se puede, pa. Es que solo no se va a poder, eh. Y la araña se peló, mendiga puerca, mamá güey. Ok. Ok, puedo mejorar mi puertita, pa. La mejoro. Está bien así. Inga, hasta tu madre. A ver, güey. Mejoro acá. Mejoro acá. Y le disparan ese puerto. Güey, es que lo estoy intentando. Me chingaron un reparador. A ver, güey. Lo pongo de nuevo. Me la pelas tú. ¿Cómo ves? Ok. Y si pongo un... Güey, me están rompiendo mis cositas, men. Me están rompiendo mi nepecito. A ver, güey. Pongo un refri. Pongo mi torreta. Cool era la más perrona que tenía. Queen. A ver, queen. Así. Otro queen. Güey, ya no tengo estructuras, pa. Tengo que aguantar cinco minutos así, güey. Y me van a patear trasero, men. De hecho, ya me lo están pateando. A ver. Hijas de su puerca, güey. ¿Qué más pongo, pa? No sé. Necesito protección ahorita mismo, men. Y me anularon otros dos. No, ma. Ok, me chingué a la cua. Güey, es que si mejoran de nivel voy a valer mi honga. Inga, tú me quitó mi refri. A ver, voy a poner un cajero. Cajerillo, pa. Y un refri, yo creo. Para que ataquen más despacio mínimo. Subieron de nivel, guacho. Las escuché. Ponte, pendejo. Ponte. Ponte, infeliz. A ver, queen. Infeliz. Esta es la tierra del maíz. Mamagüevo. Regresa el oro. Ok, queen. Queen. Ok, 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 ok. No sé cómo estoy aguantando, banda. ¿Me queda cuánto minuto? Cuatro. Vete a la ñonga. No, no, ni de pedo, ¿verdad? Ok, mejoramos esto de nuevo. No puedo poner nada, güey. No tengo nada. No hay nada, pa. A ver. Inga, tú me quitaron otra vez la torreta, guacho. Me quitaron otra vez la torreta. Vete a la ñonga, güey. Es que quitan muchas cosas, güey. Estoy yo solo, no mames. Y ya subieron de nivel otra vez, güey. Vete a la ñonga. Y tienen anulado un reparador de los míos, guacho. Ocho... Ocho K. Ocupo 8K, güey. No, mames. ¿De dónde saco 8K, güey? No digas caladas, Mary Jane. Ok, ok, ok. Y me quitaron el coso este, men. Tienen mucho nivel, guacho. Tienen mucho nivel. Y voy yo solito, güey. Vete a la ñonga, qué asco. A ver. Tengo 400 volts. ¿Qué puedo poner con 400? Nada, ¿verdad? El crucifijo, pa. La brújula no me sirve de nada. No me sirve. No mames, me funaron dos torretas de guamazo, pa. ¿Qui? ¿Qui? Y acá me funaron algo, güey. Pero no sé qué... Ah, hay uno del dinero, men. Uno del dinero, güey. ¿Qui? ¿Qui? Mejoro puerta, pa. Pongo otro de dinero, men. Lo pongo. Es que sí se ocupa la plata, eh. Plata o plomo. A ver. ¿Qué más me han tumbado, güey? Ya ni sé. Está horrible. Quedan tres minutos, guacho. Quedan tres minutos, pa. Yo solo contra el mundo. Soy cabrón. Me la pellizca. Mejoramos esto. Otra torreta que me quitan, guachín. No mames. A ver, queen. 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 Voy a poner más torretas, güey. Para más dinero. Queen, queen. Así, aunque... Inga, tú me tumbaron un reparador, queen. Ponemos reparador, guacho. Ponte, pendejo. Ponte. Ponte. Ahí está. Ahí está. Se puso. Voy a poner otro de estos generadores, men. Le estoy sufriendo bastante, eh. Le estoy sufriendo bastante, pa. Queen, queen. Quedan dos minutillos, eso sí. Dos minutillos nomás. Queen, queen. Perros, güey. ¿Qué hago? No puedo hacer nada, eh. ¿Cuánto me hace falta? 512, 16, ka. No mames. ¿De dónde saco 10? Me volvieron a tumbar el que pone dinero, güey. Me volvieron a tumbar el que pone dinero. Esto está horrible. Queen, queen. Mínimo que me tumben torreti. Otra vez un generador, pa. Otra vez un generador, güey. Queen, queen. Ponte, culero. Ahí está. Ahí está. De momento sigo vivo. No sé cómo, güey. No sé cómo es posible que yo siga vivo en esta partida, pero sigo vivo, pa. Ya tengo el dinero. Nomás me hace falta el... Lo otro banda para mejorar la puerta. Queen, queen, queen. Y mientras pueda mejorar la puerta, puedo seguir vivo, eh. Que eso quede bien claro, pa. Mientras pueda... Venga, tú me chingaron uno de esos. Lo voy a volver a poner. Subieron de nivel otra vez, güey. Güey, es que ¿por qué suben tanto de nivel? Queen, queen, queen. ¿Por qué suben tanto de nivel, guacho? A ver. Mejoramos la puerta, pa. Perfecto. Me tumbaron otra torreta. Güey. Falta un minuto, pa. Falta un minuto. Falta un minuto. Ponte, pendejo. Ponte. No se pone, güey. No se pone. Subieron de nivel otra vez, güey. Lo escuché. Se pone eso. Perfecto. Se mejora, se mejora, se mejora. Mi cama es más cómoda que la tuya. Nice. Un minuto, güey. Un minuto y gano yo. Un minuto y gano yo. Un minutito, pa. Un minutito y esta es mía. Inga, tú me quitaron un reparador otra vez, güey. Es que ¿por qué? No mames, llegaron más. No mames, llegaron más, güey. Llegaron un chingo y dos montones, eh. Llegaron a lo perro. Inga, tú me quitaron otra cosa. Llegaron a lo perro, pa. Llegaron a lo perro. Neta que si pierdo, no mames. Cuarenta y seis segundos, men. Cuarenta y seis segundos. ¿Cuánto falta para la puerta? Mil pesos. Vete a la ñonga. Ok, ok. Ok, ok. Tranquilidad, pa. Necesitamos mejorar esto. Mejorar esto. Treinta y dos K y mil de su luz solar. Estás pende... Gigi. Gigi. Creo que voy a ver un anuncio. Veintiocho segundos, pa. No quiero ver anuncios, please. No quiero... Me quitaban un reparador. No quiero ver anuncios, please. No quiero ver anuncios. A ver, si uso... Voy a poner un crucifijo, pa. Quítate, pendejo. Crucifijo, pa. Ojo, ojo. Si eso es tu neobanda, con eso alarmo. Diecisiete segundos, pa. Diecisiete... Diez... Nueve... Ocho... Siete... Seis... Cinco... Me están chingando la puerta, pa. Cuatro... Tres... Dois... Reparo puerta acá abajo. Mamaron todos, pa. Mamaron todos. No mames. Soy una riata, yo. Güey, yo solito. Yo no ocupo compañeros, pa. La tengo bien grande. Yo no ocupo amigos, pa. Yo solo puedo contra lo que sea, hijo de su chingada madre. La tengo bien erecta. Ahí nos vemos, banda. Vaya hasta la próxima, chao, chao. Que esto te sirva de lección, güey. No necesitas a nadie. Tú solo eres más que suficiente para tener un chingo de suerte y fe en Dios y pasar. Facilito, güey. Ahí nos vemos, bye. Chao, chao.